¿Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente? ¿Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos? ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántos cielos de plomo? ¿Cuántas notas al aire? ¿Cuántas tardes de otoño? Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Voy a escribir una melodía para ti Mi letra es una guitarra que canta Los versos brotan de mi garganta con un apasionado frenesí Mi melodía descalza a los sentidos Se me escapa sutil por la ventana Para entregarte luz cada mañana Para quedarme contigo Abraza mi melodía en tu pecho Ella lleva los versos más sublimes Quiero que tú Con tu caricia La mimes Cada noche En tu lecho Las horas pasan Las alas vuelan Y mi melodía Se queda en el tiempo Calentando brazos de los sentimientos Mientras los sueños me desvelan Sueños Del fuego más embravecido Siento como se enajina mi melodía Cuánto me quemas conciencia mía Ahora Que he quedado convencido Esta noche Cuando me quede dormido Melodía cálida Llévate mi aliento Cruza los mares Los ríos Los vientos Y que se levanten Los árboles Caídos Te siento en cada espacio De mi soledad Siento Te miro y te sonríes Y después te vas Y cruzas la distancia Y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando En ti Pensando en ti Poema Melodía Autor Gustavo Lazoal Cuba Voz Flor de Lis Argentina 27 de abril Del 2016 San Luis Argentina Guadalupe ¡vas Subtitulado Es Es Pues S Gracias.